¡Suscríbete! No tiene que ver ni con la infección Voy a hablar con el equipo de abogados Para meter otro recurso de amparo Tenemos mensajes, a ver, ¿quieren colaborar leyendo mensajes? Vamos, repartirá a los chicos La consigna tiene que ver con me quiero casar a cualquier precio Norberto de Caballito Dice, yo recomiendo no casarse Esto es lo que recomienda Norberto Estoy casado dos veces Con 37 años Dos divorcios Y las dos se llaman Vanessa Bueno, ten problema el muchacho Y la madre se llama Vanessa también, de ese tipo Y si la madre se llama Vanessa No, para mí empezó con la segunda Vanessa de trampa Y dijo, me busco una con el mismo nombre para no confundirme Que es un clásico Ah, esa es buena, ¿eh? Claro, o batirle Gordi Chiqui ¿Gordi Chiqui? ¿Eso es vos? Claro, no te confundís nunca de nombre Juan Carlos de Flores, que es un ganador Soy el soltero más codiciado y más famoso No me importa lo que piensen ellas Las mujeres me persiguen Bueno, es un paranoico Cree que todo el mundo lo sigue Hilda también de Flores Dice, yo me quería casar Yo no me quería casar Mi marido insistió, insistió Y después de seis años logró convencerme Alicia de Barracas Dice, hoy los veo por primera vez Hoy saqué el DNI Y esto es para Zayat Hoy saqué el DNI nuevo Fue sensacional Llegué temprano y no había cola Es verdad, es verdad Se está cumpliendo Conozco gente Se la está recibiendo a los cinco días Y le cambia la vida Eso es feliz Para muchos sí le cambia la vida Está buenísimo Bueno, y yo tengo a Roxana de Corrientes Que antes que nada, feliz cumpleaños Porque acá me dice la nota que es su cumpleaños Así que muy feliz cumpleaños Y después de muchos años de convivencia Ya no tiene sentido casarse Lo importante es el amor Mi pareja quiere Muy bien Mirta de Villa Madero Dice, es hermoso casarse Lo feo es divorciarse Y andar de abogado en abogado Bueno, nosotros tenemos que andar de abogado en abogado Para poder casarse Bueno, a ver Imagino que el divorcio sería más fácil El divorcio fue Ya que estamos ahí en el mensaje que leyeron recién Chicos hablaban del amor Y había recién una productora Que me decía Yo a estos chicos nunca los escuché hablar de amor Yo les decía Es que tiene una militancia también Digamos, esto además de amor Tiene que ver con la militancia Además nuestra militancia es sobre el amor No nos seguiste en todas las notas Bien, dale Por eso es interesante como disparador Sí, sí, sí La historia surge obviamente como cualquier pareja, ¿verdad? Obviamente La historia surge Hace cuánto tiempo? Casi cinco años atrás En realidad en marzo se van a cumplir cinco años Empieza un poquito antes Pero nosotros le ponemos como hito Marzo que fue en una asamblea De la red argentina de personas positivas Es decir, de personas que vivimos con VIH En Mar del Plata Donde había 300 personas Y bueno, en esa asamblea Alex y yo cumplimos un rol Podríamos decir muy protagónico De mucho liderazgo Estuvimos, bueno, hablando Debatiendo sobre muchos temas De necesidades que tenemos Las personas que vivimos con VIH Sobre temas de política Sobre necesidades Reclamos que teníamos que hacer Sobre acciones que íbamos a llevar adelante Y nada Yo la verdad le vi en acción a este muchacho Lo viste a hablar y me gustó Alex, estás re enamorado de vos Yo estoy re enamorado Lo miraste en mi pensado Además, él me roba a mí los textos Porque todo lo que yo digo de él Él lo dice de mí Yo creo que está inspirándose en lo que digo yo Yo quiero saber qué sentís vos No, no, no Porque creo que inicialmente También primó mucho el tema de la admiración No, pero yo sentí No, pero para enamorarse Había que admirarlo Nosotros ya nos habíamos visto antes Y no se había dado No había chispazo No hubo chispazo Quizás porque, bueno Cada uno estaba con una relación A veces pasa Y en esa asamblea Yo lo vi hablar Y dije Entonces yo fui el que le tiró a los perros ¿Y ahora querés que se calle o algo? A la playa A tomar un café A caminar por la playa ¿Fue un chico fácil o fue en la primera cita? ¿El qué? Sí, fue un chico fácil o fue en la primera cita Viste que no A ver Muchas veces uno se plantea A veces uno se plantea ¿Se lo hago difícil? ¿Se lo hago fácil? No es Fácil o difícil no es el dilema Aparte depende de quién lo vea Si lo besé Depende de dónde lo hacían Si lo besé Por supuesto Obvio, muy bien Y después del beso Vamos a seguir viendo Cómo que termina la historia de amor Que en realidad va a culminar Ahora el primero de diciembre Con matrimonio Tenemos a Ana Rosenfeld Opinando Cuál es la diferencia entre matrimonio y concubinato Hay quien dice que en realidad es simplemente un trámite Como escuchábamos al pelado Pero parece ser que la cosa no es tan así Hoy vinimos a hablar con la doctora Ana Rosenfeld Toda una experta en divorcios Para que nos aclare las diferencias legales que existen Entre casadas y concubinas ¿Es lo mismo separarse después de haber estado casada? Que después de haber convivido? Cuando se separa una mujer casada Legalmente casada Lo único que tiene que hacer es concurrir a un tribunal Acreditar precisamente los bienes gananciales que tienen El estándar de vida que tuvieron Y por lo tanto en función de eso Dividir los bienes gananciales que adquirieron durante la convivencia O sea, durante el matrimonio Y acreditar el estándar de vida que tuvieron Y en función de eso reclamar alimentos Para ella o para sus hijos La concubina no tiene bienes gananciales Lo único que tiene es bienes que pudieron haber habido durante la convivencia Para lo cual tiene que acreditar precisamente De qué manera se llegó a ese patrimonio Si es que existe una sociedad de hecho Es porque ambos aportaron dinero necesario Para construir ese patrimonio Si no, lamentablemente al no existir bienes gananciales Todo es de la persona que sí puso la plata En cuanto a los alimentos, sí es lo mismo O sea, no para ella, pero sí para los chicos ¿Qué pasa con la herencia en el caso de fallecimiento Después de haber convivido? No tiene derechos hereditarios Salvo que la otra persona le hubiere dejado un testamento Sin haber afectado la parte legítima Que sí le corresponden a los herederos que sí lo son Si la pareja tiene un hijo sin haber estado casada Y el marido no lo reconoció y fallece ¿Qué pasa con ese chico? Bueno, el camino a recorrer es mucho más largo Primero porque tenés que hacer un ADN Si es que no existió en ningún lado Obviamente la prueba de la paternidad Por lo tanto tenés que hacer el ADN Primero para lograr que se pueda demostrar Que ese chico es hijo de esa persona fallecida A partir de ahí, obviamente tenés que iniciarle Un juicio sucesorio Y a partir de ese juicio sucesorio O sea, una vez acreditada la paternidad El juicio sucesorio le va a dar derechos Sobre los bienes que existan Gracias Ana, el tema muy interesante Vamos a volver a molestarte Gracias a todos Gracias a todos